Muchas gracias a todos los que siguen este canal Noticias Actualizadas. Recuerda suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones. El ministro de Salud Pública, Danilo Rivera, informó que se encuentran analizando los protocolos que tendrá la provincia de Altagracia tras alcanzar el 70% de su población vacunada con dos dosis de la vacuna COVID-19, logrando así levantar el toque de queda. Así mismo manifestó que el Distrito Nacional y Puerto Plata están cerca de alcanzar esa meta, siendo esta última donde menor positividad se registra, pero nosotros queremos ver el conjunto de todas las provincias y que todos tengan el mismo comportamiento y la misma oportunidad de tener esta segunda dosis en un 70% para así poder evitar los rebrotes, enfatizó Rivera. Gracias amigos por seguir esta noticia, recuerda suscribirte, nos veremos en un próximo video.